Entonces, como os digo, fue un embarazo complicado y la niña no se estaba desarrollando físicamente al ritmo de la evolución que marcan los percentiles, que se llama en medicina. Esos son conceptos que uno va aprendiendo cuando se mete dentro de la jerga. No estaba evolucionando y claro, pasábamos pena que naciera con alguna deficiencia o con algo grave. Y eso la verdad es que nos acojonó muchísimo. Nos acojonó porque nosotros íbamos a tirar adelante con todo, de la forma que fuera. Yo os digo la verdad, si a mí me hubiesen dicho en un momento dado que mi hija va a hacer con síndrome de Down, digo, vale, vale, yo la quiero igual. O sea, estaba dispuesto a todo, de la manera que sea. Entonces, sí que es cierto que estábamos asustados. ¿Qué ocurrió? Tenía que pasar algo para que el parto se retrasara. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy convencido, esto es mi teoría. Vosotros escuchadme dos minutos y a lo mejor la compartís o me diréis, tú eres un flipado y no sabes de qué hablas porque no eres médico. Pero yo estoy convencido de que a la niña le faltaban semanas para poder desarrollarse bien y acabar de crear todas las estructuras fisiológicas necesarias para sobrevivir como una niña normal. Vamos a llamarlo así. Entonces, tenía que ocurrir algo grave de verdad, no una circunstancia a resolver, algo grave para que el sistema hormonal de Magdalena frenara y diese tiempo a continuar. Y así fue, porque estábamos ingresados que ella ya había cumplido y yo sabía, no tenía contracciones, no tenía absolutamente ningún síntoma. Y yo le dije al médico, por favor, enseguida que puedas, bájame a planta. Ahora, cuando esté en planta, enseguida que puedas, quítame todos estos cables, porque era un mapa de cables. Porque mientras mi mujer me vea así, su sistema emocional se bloquea y ¿qué ocurre? Rubén lo ha relatado perfectamente. Si el sistema emocional se bloquea, nos afecta a nivel fisiológico. Y la niña no iba a nacer hasta que yo saliera del hospital. Y así fue. Hasta que no me dieron el alta, nos fuimos a casa. ¿Y qué ocurrió? Fue llegar a casa el viernes y por la noche, contracciones. Nos fuimos al hospital y nos dijeron, os podéis quedar esta noche, si queréis, no tenemos paritorios suficientes, o si no, venís mañana a las nueve de la mañana y provocamos el parto. Así fue. Este es el concepto de resiliencia. 24 de julio, así es como estaba yo, he hecho un cristo. Esta foto impacta un poquito. María nació el 7 de agosto y el 24 de septiembre, dos meses después, yo estaba compitiendo y ganando un campeonato nacional e internacional. No soy un superhéroe. No soy mejor que nadie. Simplemente, todo mi nivel de estrés, lo he descrito a la perfección, desapareció en el momento que yo tuve mi niña en brazos. Todo. Y mi organismo se puso en marcha al 100%. Y todo empezó a funcionar. Era algo impresionante, como yo era el primer sorprendido, mi preparador flipaba, de ver como mi evolución no era semanal, era diaria. Y pasé de estar en la cama del hospital en ocho semanas a estar encima del escenario en una de mis mejores condiciones. Cuando María sea adolescente, seguramente habrá momentos en que sentirá frustración, pensará que no puede hacer algo. Y yo tuve que reinventarme, cambiar, superarme a mí mismo. Y os prometo que tenía un pensamiento, y estoy temblando cuando lo digo, tenía un pensamiento de poder decirle, cuando ya sea un poquito más mayor, decirle, sí que puedes, hija mía. Porque papá no se rindió, y por eso tú estás aquí. Y eso es algo muy, muy, muy real. Os lo prometo. Os lo prometo que fue tal y como os lo digo. Objetivos cumplidos nos dan satisfacción. Y eso fue el Ben Weider, que se hizo en Alicante, aquí cerquita. Y esta foto me encanta. Esta foto me encanta, es una de mis favoritas. Joder, cómo crecen los niños, es verdad, ¿eh? Ha pasado un año y poquito, y está irreconocible. Pero me encanta esa foto, con la mueca, y aquí falta la frase que ponga, y quien pueda que empate. Pero sí que fue muy, 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 muy bonito. Y yo os pregunto, para acabar este seminario y esta aportación, que ya es la hora. Yo tenía un juego, Rubén ha hecho el juego de los globos, ese juego yo lo tenía hecho con unas tarjetas, muy similar, evidentemente no lo vamos a hacer. Pero sí que os voy a acabar haciéndoos una pregunta para que vosotros la penséis. Rubén ya os ha hecho esa pregunta, y yo os la voy a volver a hacer. ¿Cuál es vuestra motivación? Necesitamos levantarnos con un sentido de la vida. Todas las mañanas cuando despertéis necesitamos tener algo por lo que luchar. Yo por fin lo encontré, y además aquí lo tengo escrito. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, quiero crear un entorno empresarial sólido, que me permita disfrutar de mi familia. Ahora mismo estoy aquí con vosotros, yo me podía haber quedado todo el fin de semana, esta tarde podíamos haber ido a entrenar con Rubén, incluso hablábamos de hacer un vídeo y tal, pero mi motivación es ella. Es lo que me hace despertar todas las mañanas. Entonces, yo he venido aquí a trabajar y a pasarlo bien, porque además disfruto relatando esta historia, que es mi historia, que es mi hit story. Pero también anhelo coger el avión y volver a casa, y que cuando ponga la llave en la puerta, y viene corriendo, a veces se pega un tortazo y luego tengo que consolarla, pero da igual. Abrazarla, para mí eso es lo que me ha cambiado, me ha cambiado la vida. Ahora, evidentemente, si ese es mi sueño, es mi objetivo, tengo que crear un proyecto. El proyecto es crear un entorno empresarial que me permita disfrutar del tiempo, porque hay una cosa que es lo más valioso que tenemos, y es el tiempo. No es el dinero, es el tiempo. Es cierto que el dinero a veces puede comprar tiempo, no siempre. Pues entonces, en mi caso, estoy trabajando en ese proyecto. Lo que yo gané hoy aquí, hablando con vosotros, me permitirá comprar tiempo. Y es lo único que deseo ahora. Os prometo, Ana me ha preguntado cuándo volvería a competir, voy a volver a competir, porque lo estoy disfrutando, pero he cambiado mi perspectiva. Antes competía por una medalla, por ser un campeón. Ahora lo enfoco de otra manera. Ahora cojo el calendario y le digo a mi mujer, cariño, ¿qué país te gustaría visitar este año? Y ayer me dijo, ¡Japón! Pues vale, pues voy a buscar una competición en Japón y nos vamos de excursión a Japón todos. Y ya que estoy, compito. Igual hasta gano. ¿O no? Me da igual. Os prometo, en la mano del corazón, que ya no es mi prioridad ganar medallas. Tengo bastantes medallas. De hecho, si algún día estáis invitados, si aparecéis por Mallorca y venís a Sonservera, al XS Fitness, tengo la recepción, una pared como esa, llena de medallas y trofeos. Son trozos de metal. ¿Nadie ha visto la foto? Sí, estaba bonito en ese momento, pero no deja de ser eso. Aprender como está aprendiendo ella, a disfrutar del proceso, a disfrutar del día a día. Esa es mi prioridad y tener tiempo para ellas. Bueno, como os decía, podríamos extendernos muchísimo, pero creo que me ha dado tiempo, me he pasado un poquito, no demasiado, y de verdad, que si he conseguido aportaros un pequeño granito, ¿habéis reído? ¿Habéis llorado? Os lo dije. Y si consigo que alguien de aquí, aunque sea una sola persona, reaccione con un cambio en su vida, yo ya habré cumplido mi objetivo. Y recordad una de las frases que he dicho al principio de mi exposición, que todo en la vida ocurre por alguna razón. Yo tuve cáncer porque tenía que tener cáncer, para dar un cambio a mi vida y para que ahora pueda disfrutar de lo que estoy disfrutando y viviendo. Y todo lo que se ocurra, todo, hasta una desgracia que no comprendáis en ese momento, porque muchas veces necesitamos tiempo a posterior y para entenderlo, os aseguro que no ocurre por azar. Yo no creo en el azar. Creo en que las cosas ocurren por alguna razón. Estoy totalmente convencido. Del mismo modo que estoy convencido de que hoy estoy aquí con vosotros y no es por azar. Rubén no se puso en contacto conmigo porque sí. Fue porque tenía que ocurrir. La persona que tenía que venir antes que yo, el médico, no pudo venir por alguna razón. Quiero que entendáis que todo lo que nos ocurre está entrelazado. La persona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.